¡Bien, Kaki! ¡Bien, Kaki! ¡Esto! ¡Bien, Kaki! 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 ¡Bien, Kaki El bloqueo, el primer bloqueo, un poquito más profundo de la zona de estudiar. El bloqueo, el primer bloqueo, el primer bloqueo, un poquito más profundo de la zona de estudiar. El bloqueo, el primer bloqueo, un poquito más profundo de la zona de estudiar. El bloqueo, el primer bloqueo, un poquito más profundo de la zona de estudiar. El bloqueo, el primer bloqueo, un poquito más profundo de la zona de estudiar. El bloqueo, el primer bloqueo, el primer bloqueo, un poquito más profundo de la zona de estudiar. ¡Gracias! 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 Bien, bien, bien.... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, bien, ¡dian! ¡Está bien, coordenado ahora! Ahora ya está, no hay que irnos aquí allá. 50 segundos. Muy bien, muy bien. Eso, muy bien. No hay necesidad de irse. 40 segundos. Dale, gobernado. No hay necesidad. 20. No hay necesidad. ¿Cordenado no hay? No, no hay. 10 segundos. Coordenado, coordenado. Coordenado, coordenado. ¡Bien, bien, bien, excelente! Gracias. 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 ¡Bien, bien, bien!